Aquí nos encontramos con Silvia Trollano, Presidenta de Cultura y Eventos del Centro de Juventud Antoniana, luego de lo que fue la conferencia de prensa del Festi Santo que se realizará el sábado 6 de mayo aquí en el Estadio de Juventud. Silvia, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, José? Bien, un placer acá charlar con vos. Contame un poco básicamente para qué fue la conferencia esta de prensa y en qué consiste el Festi Santo. Bueno, la conferencia de prensa es porque necesitamos que todos los periodistas de Salta colaboren con la realización de este Festi Santo que por primera vez se va a hacer en Juventud Antoniana y que se va a arredituar todos los años en el mes de mayo. Juventud, que es uno de los clubes más grandes del noroeste argentino, necesita económicamente canalizar apoyo para mejorar su infraestructura, para que estén todos los sectores contenidos y esto supone que también hay que destacar el gesto de los artistas que son todos antonianos y que vienen a poner su apoyo para que este club pueda surgir. Nosotros tenemos proyectos muy interesantes, el presidente tiene ya bosquejado la construcción de un colegio primario y secundario sobre la zona de la Catamarca. Tenemos muchos sueños para los socios, para los simpatizantes y necesita fondos. Y el canal cultural le va a poner otra visión a Juventud, que no es solo fútbol, sino también tiene sector cultural, tiene presentaciones especiales que no se van a dar en Salta después. Y vamos a hacer por lo menos tres eventos culturales grandes por año. Este es el primero y necesitamos el apoyo de todos ustedes y de toda la población para que Juventud pueda seguir adelante. Bien, para difundir el evento, la idea es que este evento crezca año a año, que sea cada vez más grande. Claro, nuestra intención es que como va a ser anual, cada vez sea mejor, más grande y cada vez pueda venir gente de otros lados. Bien, con respecto a las expectativas para el sábado 6 de mayo, ¿qué es lo que esperan? Que venga mucha gente, que se acerquen todos los socios, que se acerque también la mayor cantidad posible de gente de Salta solamente, no de Juventud también, que venga, que pase un buen momento. Por supuesto, esto no está solamente destinado a los adherentes a la Juventud, está destinado a la familia salteña que gusta el folclore, va a tener todas las comodidades para poder venir en familia, escuchar a los cantores que todos queremos porque son nuestros y hay que destacar en esto la actitud de Galleguillo, un hombre de la cultura folclórica muy importante que en un gesto absolutamente generoso viene a actuar para Juventud, para ayudar al club. Es decir, lo hace desde el corazón. Bien, bueno, también hay que decir que la gente, los socios que quieren, pueden acercarse al club para informarse sobre todas las actividades culturales que va a prestar el club o no? Sí, pero ahora nuestro objetivo es el Festi Santo y después vamos a empezar con las otras actividades. Juventud está a las puertas abiertas para todo el que quiera venir a colaborar, a ser parte, a ayudar, como siempre. Juventud siempre fue a puertas abiertas. Bien, con respecto a las entradas, ya tienen un precio estimado, se puede conseguir aquí en Lerma de San Luis y también en el Mercado San Miguel. En el Mercado San Miguel y en la oficina Cacharpaya, Güemes 260. Las entradas son las preferenciales, 350, es decir, las que están muy cerca del escenario. Después la platea, 250 y las populares, 150. Bien, bueno, Silvia, agradecerte por esta comunicación y desearle lo mejor al club y que se acerque mucha gente para que sea una gran fiesta ese día. Yo les agradezco a ustedes, José, porque la verdad que Juventud necesita de todos, de todos aquellos que simpatizan, que lo quieren y aquellos que les gusta el folclore también. Bien, desde aquí Silvia Trollano, Presidenta de Cultura y Organización de Eventos de Juventud Antoniana.